bienvenidos amigos y amigas una tarde más aquí al radio show de un servidor que le habla y le acompaña juan carmona tenemos esta tarde con nosotros y nada más ni nada menos que gali galiano buenas tardes gali hombre juan cómo estás un placer saludarte y extender ese cariñoso saludo a toda mi gente de radio show juan carmona radio bánico claro que sí bueno vamos a comenzar carmelo galiano cotés más conocido o cotés más conocido como gali galiano es un escritor y canta cantautor colombiano de música romántica ranchera y tropical háblanos de tus comienzos bueno a ver juan yo nací en una población de la costa norte de colombia por los lados de para ubicar un poco a la gente por los lados de barranquilla la costa la costa atlántica por cartagena por esos lados cerquita de ahí en una población que se llama chiriguana sí pero este yo comencé con con un tipo de música es la música que se escucha en esa región que es la música vallenata pero curiosamente este yo yo incluso conforme un grupo un grupo vallenato y yo tocaba un instrumento que es el bajo esos fueron mis comienzos como como bajista de esta agrupación que nosotros conformamos allá con unos amigos y después entré a tocar con con otros grupos ya más reconocidos y profesionales el bajo ese instrumento ahora me gustaría preguntarte porque tienes infinidad de trabajos discográficos importantes como frío de ausencia de ausencia sin fronteras deseos un sentimiento entre otros háblanos de tus trabajos discográficos bueno mira juan o sea yo creo que en estos momentos llevo más o menos no soy muy bueno para recordar ese ese tipo de estadística pero yo creo que hay unos entre 25 y 30 discos llevo grabado este comencé con con esa canción con ese disco que se llama frío de ausencia exactamente frío de ausencia fue un poema que escribió que escribió mi padre muchos años antes que yo naciera o sea con esos poemas enamoró a la vieja sonia o sea mi mamá se enamoraron se casaron la conquistó con poemas y yo nací entonces siempre 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 he dicho que mi vida sucede por un poema que se llama frío de ausencia y no solamente me me trajo al mundo ese poema sino que también me dio la vida artística no porque frío de ausencia sin que nadie apostara por esa canción estuvo en la lista de la revista billboard en eeuu en eeuu en el área latina entonces sucedió eso curiosamente y así que es una canción muy importante para mí tu mayor satisfacción en tu carrera artística cuál ha sido bueno es difícil Juan poderte decir porque yo creo que para un artista todas las canciones tienen una importancia porque de pronto una lleva a la otra y a la otra y así no ha sido una carrera ya de 40 años pero indiscutiblemente indudablemente tengo que decir que pues que todos los resultados que ha tenido mi carrera se lo debo a frío de ausencia mi primera canción cuál es tu conexión cómo es tu conexión con el público con los fans bueno mira Juan yo creo que lo más importante de un artista es la sinceridad o sea la espontaneidad o sea la forma como como naturalmente llega llega a la gente y yo creo que he sido bendecido y pienso que es de las cosas más importantes que debe tener un artista cuando comienza a ganarse el cariño de la gente y que quede ahí no porque yo creo que eso es importante porque hay artistas Juan que tienen un éxito muy fuerte y de pronto desaparecen no así es pero pero conservar ese cariño de la gente yo creo que que es bastante importante y gracias a Dios lo he tenido hasta el día de hoy de ese público no solamente latinoamericano sino de de algunos de algunos otros países exactamente sobre todo mantenerse en lo más importante porque efectivamente como bien has dicho tú hay artistas que tienen un boom pero luego desaparecen y el estar ahí tantos años es porque llegas al público el público te quiere y eso al final estamos por y para el público claro Juan este y yo creo que que precisamente de lo que hablaba hace un momento esa honestidad con que uno hace las cosas la gente la recibe la puede recibir de esa manera igualmente entonces me siento me siento bien complacido de de a pesar de de tantos años estar recibiendo un cariño muy bonito del público actualmente artísticamente en qué momento te encuentras bueno a ver una buena pregunta yo he sido siempre una persona de de muchos sueños Juan y pienso que la vida en sí es una ilusión ¿no? totalmente o sea si uno pasa por la vida en un sueño en una ilusión entonces este yo yo no dejo de soñar no dejo de 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 imaginarme cosas fantásticas y y pues lógico que van cambiando los tiempos los tiempos en estos momentos estoy muy dedicado a escribir escribí un libro que se llama llévame contigo una novela del cual pues en estos momentos hay una productora interesada en hacer una película con esa historia entonces a raíz de eso no sé me apasiona mucho la la escritura y estoy escribiendo otras cosas como como para intentar abrir otro tipo de espacios en eso en eso me encuentro y estoy planificando también una idea que de pronto no te la puedo comentar tan en concreto en estos momentos porque es apenas un proyecto pero pero pienso que puede ser algo muy interesante si volvieran a hacer te gustaría ser de nuevo artista bueno a ver yo creería que sí Juan aunque mi primer sueño era ser arquitecto no sé por qué debe ser que este es una carrera también que que mueve los sentimientos de las personas pero yo inicialmente quería ser arquitecto y me fui hasta Barranquilla a estudiar arquitectura y empecé a estudiar no terminé porque precisamente se me presentó una oportunidad por Centroamérica para ir a a recibir este disco de oro en México por Centroamérica debido al éxito de la canción y me tocó truncar la carrera pero pero igualmente eso eso ha quedado porque este he diseñado y he construido varias casas que bueno ahora me gustaría preguntarte porque has hecho giras internacionales por muchos países has estado en España en Ecuador en Costa Rica en Francia en Honduras Canadá infinidades de países te gustaría que me comentaras alguna anécdota que te venga a la cabeza en estos momentos de alguna de esas giras una anécdota de qué tipo si es graciosa mejor si es graciosa bueno bueno a ver una graciosa por allá por México estaba haciendo una gira con un artista mexicano muy exitoso y entonces íbamos de pueblo en pueblo como una caravana hacíamos hasta dos y tres presentaciones en la noche y así duramos varios días y en uno de estos pueblos llegamos a la lista y salí al escenario y a veces a veces me animo mucho y empiezo como a saltar y me emociono con el calor de la gente y en uno de esos brincos se me ha ido una pata una pierna en un hueco de la tarima y quedé y quedé atorado y la gente me ovacionaba pensando que yo estaba actuando entonces yo creo que fue algo algo fantástico madre mía Vanessa Galeano tu hija una espectacular voz me gustaría que me hablaras de ella ah bueno mira con mi esposa Carmencita como yo le digo Sandra Carmenza tenemos tres hijos los tres Juan han sido les ha gustado la música pues es fácil entender porque ellos desde que nacieron empezaron como a escucharme cuando escribía una canción cuando cantaban cuando salían en la televisión y esta cosa entonces les va pegando un poco a los hijos lo que uno hace entonces nacieron con esa cosa de la música los tres componen y Vane Vane como le decimos por cariño Valenza este recién está lanzando sus 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 primeros discos sus primeras canciones entonces nada hemos hemos estado en ese proceso este año del lanzamiento de ella estuvimos precisamente en Costa Rica donde empezamos o sea curiosamente yo comencé por esa región centroamericana y ella coincidencialmente repito o sea también hizo sus primeros pinitos allá le fue muy bien entonces hemos estado con ella pues en el lanzamiento de ese primer álbum igual Mauricio que es el hijo mayor está próximo a lanzar también un disco que bueno un disco pero es de música urbana y Melisa Melisa que es la segunda ella pues compone pero se dedicó a sus hijos tiene dos hijos fantástica voz y fantástica artista tu hija Vanessa Galeano que ojalá llegue muy lejos y triunfe como lo has hecho tú que seguro que así será gracias bueno ahora me gustaría preguntarte Gali vendrás pronto por España vendrás pronto por la comunidad valenciana aquí hay mucho público latino y español que te quiere bueno si hemos estado hablando con algunas personas pero en el instante no hay nada en concreto así que no te puedo decir nada no te puedo confirmar nada pero creo que antes primero vamos a ir a Estados Unidos simplemente estamos esperando que salga la antorcha o sea la visa de los muchachos porque ya a mí me dieron la visa y estamos esperando la visa de ellos para hacer una gira pero yo creo que pronto yo creo que pronto ojalá sea este año de una u otra manera poder estar con todos y recordar momentos y poder cantar que es lo que más me gusta totalmente ¿te atreves a cantarnos un trocito de canción a que a ti te apetezca? claro que sí mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vida y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente de ti la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se puede ir soltiendo algo así ¿no? claro que sí fantástico ¿cuántos instrumentos sabes tocar tú? no 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 es que sepa tocar mucho medio me acompaño un poco tal vez toque un poco mejor el bajo el bajo el bajo eléctrico que fue el instrumento con el que comencé llegué a tocar pues con agrupaciones profesionales me acompaño un poco la guitarra un poco el piano pero pero no me he quedado ahí o sea no progresé mucho en la ejecución de esos instrumentos ahora me gustaría preguntarte claro porque tú has compuesto canciones ¿has compuesto para algún artista que no hayas sido tú? pues no es que de pronto haya compuesto directamente para un artista sino que los artistas miran mi repertorio y y hay alguna canción que les gusta y la graban ¿no? pero digamos sí muchos artistas en México han grabado mis canciones en muchos países y hasta en otros idiomas ahora me gustaría preguntarte todos los éxitos tuyos son grandiosos pero si tuvieras que quedarte con unos cuantos para ti ¿cuáles son los más especiales? bueno uno siempre digamos como que mira con mejor mejores ojos las canciones que son exitosas el caso de la cita el caso de amor de primavera me vi tu recuerdo pequeño motel o sea todas esas canciones pues son las que uno más tiene presente Juan porque porque son las que la gente les pide a uno en los conciertos entonces entonces hay un repertorio limitado ¿no? o sea pueden ser 15 20 25 canciones que son las que uno interpreta en los conciertos bueno ahora me gustaría que me dijeras si tienes algún proyecto discográfico o algún tema en mente para sacar próximamente sí sí estoy pendiente lo que se está haciendo hoy día más que todo son los 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 con artistas y en estos momentos tengo a ver unos cuatro proyectos uno con con un artista colombiano y con un artista mexicano para cantar una canción entre los tres y lo más seguro es que Vanessa va a estar ahí también en ese en ese proyecto luego con con sí tengo otros proyectos con otros artistas de dúo son como cuatro proyectos que tengo para este año ahora me gustaría preguntarte qué opinas de la nueva generación digital de las redes que por un lado ha abierto fronteras y ha abierto mundo pero por otro lado la gente se descarga la música y no se vende un disco qué opinas de esto buena pregunta Juan este qué tengo que decir yo a ese respecto pues hombre yo pienso que el mundo va cambiando y van cambiando todas las cosas Juan entonces no es de extrañarse que la música esté dando estos pasos yo pienso que es muy interesante porque porque mira lo que está pasando con Karol G con con Maluma con bueno con una cantidad de artistas mexicanos que están llevando la música regional a otro nivel a otro mercado que la gente desconocía totalmente entonces entonces yo creo que es muy importante lo que de pronto no estoy de acuerdo es que la música pierda la esencia que siempre ha tenido yo me refiero Juan a que a que musicalmente hablando las canciones deben tener un tratamiento musical X X y unas líricas que va que que no se pierda eso que no se pierda la poesía y que no se pierda los arreglos que que de cierto modo tiene un dramatismo para las canciones ahora me gustaría preguntarte qué significa para ti el vallenato bueno el vallenato para mí yo pienso que es todo porque es donde donde yo empiezo a a tener el olor de la música fue lo primero que escuché en mi vida en esa región que yo que yo nací del Cesar este donde escuchaba únicamente el vallenato pues fue lo primero que escuché entonces yo creo que al vallenato le debo esa sensación de de explorar la música entonces eh y y también le debo al vallenato una cosa es que a a mi estilo musical yo yo le he impregnado un poco del vallenato así la gente no lo sienta pero ahí está si me entiende o sea en la forma como yo canto le imprimo un poco le doy un poco de esa esencia y yo creo que por eso la gente siente mi estilo como un estilo único aquí tenemos por sabido y es y es cierto porque yo he estado en en gira y en show en latinoamérica el público latino es muy melódico muy romántico es eh muy nostálgico pero te quería preguntar ¿qué te parece el público español? bueno mira tengo que ser sincero o sea las veces que hemos ido a España y a Francia o Alemania o alguno alguno de esos países lógico que la la gran población es la latinoamericana pero pero yo me he sorprendido mucho que por ejemplo en Francia uno ve por la fisonomía por 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 la forma y todo y de pronto por por alguna relación que se ha tenido que si llegan algunos algunos nativos en el caso franceses ¿no? entonces la experiencia es 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 especial saber que se encuentra uno en en unas tierras muy muy un poco entre comillas extrañas para uno pero muy bien o sea he disfrutado de de todo he disfrutado de todo del cariño de la gente he estado en conciertos masivos con 10.000 12.000 15.000 personas muy bien y me gustaría preguntarte de pequeño o adolescente de joven ¿con qué artista o grupo te sentía identificado o te gustaban? como te decía Juan o sea como comencé con la música vallenata entonces en ese momento me gustaba me gustaba digamos de un mes día eso eso era un cantante de música vallenata autóctono a el binomio de oro por ejemplo claro de ahí cuando ya empiezo a conocer un poco de esta música entonces ya vienen otros artistas como Roberto Carlos como como Rocio Durcal o sea una cantidad de artistas que yo voy aprendiendo a construir las canciones y adaptarme de otra manera de cantar a aprender sobre esa música y como como escritor que que has hecho que horas tienes ya o sea de canciones tengo bueno son muchas son muchas como te dije llevo más o menos unos 30 álbumes eso quiere decir que más o menos considerando un promedio de 10 12 canciones por disco serían 300 o 300 algo de esas 300 pueden ser mías ponle 180 entonces he escrito bastante la verdad que le pones sentimiento a esos temas y la verdad que gustan muchísimo y nada yo espero que pronto por nuestras tierras de España y sobre todo por esta zona de Levante Murcia Valencia Alicante Castellón que me imagino que conoces puedan disfrutar de ti ya te veo con la guitarra dale un poquito un pedacito un pedacito vamos siéntate tranquilízate al fin ya estás aquí que más te da imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas que un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel algo así claro que sí fantástico bueno amigo Gali Galeano vamos a ir finalizando por el día de hoy tendremos una segunda parte próximamente porque hay muchísimos temas más de los que hablar pero antes de finalizar me gustaría que mandaras un mensaje a esos miles de oyentes que te están escuchando no solamente en España estamos abiertos al mundo porque estamos también en formato digital aparte del formato local tenemos nuestra web nuestras aplicaciones estamos en YouTube entonces mándale un saludo un mensaje a la gente que te está escuchando o viendo en estos momentos hombre Juan mi estimado Juan Carmona muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Banico en España soy Gali Galeano y les mando un gran abrazo a todos ustedes me placer mucho saludarlos que Dios me lo bendiga de seguir a Juan Carmona en su show Radio Show Juan Carmona así que los espero a todos muy pronto un abrazo amigo Gali la verdad que ha sido un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros en el Radio Show y esperemos que pronto puedas estar por aquí por tierra valenciana por tierra levantina en España que nos veamos que nos podamos dar un abrazo y que hagamos algún show y que la gente disfrute contigo claro que si Juan encantado de saludarte y compartir contigo estos momentos y poder saludar con mucho cariño a todos los oyentes un abrazo y muchas bendiciones y hasta aquí el Radio Show de Juan Carmona hemos disfrutado de buena música humor y grandes artistas invitados estaremos la próxima semana con ustedes aquí bye bye suscríbete al canal y dale a la campanita chao 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 chao